¡Suscríbete al canal! 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 Y necesito comprar algo más He visto ese lugar Pero nunca he estado ahí Tienen toda clase de tés diferentes Tazas y otras cosas Me gusta ir de vez en cuando No tengo nada más que hacer Así que podríamos también dirigirnos allí Genial, déjame pagar por esto Y entonces nos dirigiremos a la siguiente puerta Ok, vamos a tomar el té ¡Uh! Esto no se ve nada mal Después de un corto paseo Dosser te guió hacia otra tienda cercana ¡Ah! Esto es un lugar realmente dulce No puedo creer que nunca he entrado aquí antes Realmente me gusta esta pequeña tienda Pero no entro muy a menudo Tienen unos pequeños dispensadores de té Alrededor de la tienda Así que asegurad Para así asegurar Algo de muestra Una muestra en algunas de las bebidas que tienen ¡Mmm! Como puedes ver Tienen toda clase de tipos diferentes de tés y tales Si decides comprar alguno Solo díselo al mostrador Que clase quieres Y lo conseguirán por ti ahí Generalmente pagan por docenas Así que asegúrate de que mantienes eso en mente Unas cuantas docenas pueden resultar En una bolsa de 10 dólares de té Entendido ¿Qué clase obtienes normalmente? Mi favorito personalmente es solo un té básico de lavanda Y normalmente compro eso preempaquetado aquí Es genial beberlo cuando estás sintiéndote estresado o ansioso Pero mayormente lo bebo por el sabor Añadiré algo de miel en una copa caliente de té de lavanda Y beberé eso Y beber eso es realmente relajante Tendré que hacer Tendrás que hacer una copa para mí entonces Haré eso por ti este fin de semana Una buena copa de té de lavanda Algo de música relajante Y practicaré algo de las nuevas técnicas de mi libro Algo me suena que el fin de semana podría haber suculencia Suena como una manera genial de relajarse este fin de semana entonces Hay más formas Bienvenidos a Curiosity ¿Puedo hacer que os interese chicos en el sabor de nuestro Mr. T para la semana? ¿Mr. T? Sí, cada semana ofrecemos un sabor misterioso de té para nuestros clientes Para que lo prueben Si adivináis el sabor correcto del té Tendréis Cinco docenas gratis de bolsas de té A vuestra elección ¿Os gustaría chicos intentarlo? ¡Uuuh! No hay daño en intentarlo en Zor Démosle un sabor Una prueba Seguro intentémoslo ¡Perfecto! No creo que tendré mucha suerte adivinando El único té que alguna vez he tomado Es lo que quiera que la escuela sirve ¡Uuuh! ¿En serio? Te haré algo de verdadero té este fin de semana Mi gata como hace como ¡Uuuh! En plan ¿En serio? ¡Eso! El asociado os dirigió a ti y a dos Será ambos una pequeña copa de té caliente Este es un sabor favorito personal mío Es solo perfecto para tomar por sí solo O con algunas galletas Solo la perfecta manera de relajarse Tú tomaste un sorbo de la bebida Es ligeramente endulzado Con un sabor fructífero ¿Con qué de fruta? Esto podría ser dulce con una galleta Pero no tengo ni idea de qué clase de té es Es esto Sabe fructífero Pero no podría decirte lo que es Sabe como un té verde de fresa naranja para mí ¡Oh! ¡Exactamente correcto! ¡Qué fabuloso! ¡Wow! ¡Wow, Dosser! ¡Wow, Dosser! ¡Genial! Estos sabores realmente destacaron para mí Y podría haber probado unas cuantas Unos cuantos tés diferentes de este lugar Desde que tú supusiste correctamente ¿Qué clase de té te gustaría? Me adelantaré y lo prepararé para ti Me gustaría el té lavanda blanco El té blanco lavanda ¡Una perfecta elección! Tendré eso preparado y lo colocaré en el mostrador Gracias Tío, eso es increíble Tú conseguiste el té que querías ¡Gratis! No puedo creer que tú te las arreglaste Para suponerlo correctamente Tengo un paladar muy sensible Es fácil para mí discernir diferentes sabores en algo Bueno, es un reptil En parte no sé de qué me extraña Eso es útil Puede serlo Pero si la comida es cocinada con algo que no me gusta Puedo definitivamente decir que está ahí ¡Wow! Los tés ahora Veamos si hay alguno que realmente te guste Desde que no tengo que pagar por el té lavanda Podría también conseguirte un sabor diferente Te dejaré elegir algo Sin discusiones conmigo sobre ello Oh, seguro Veamos lo que tienen Tú y Dosser tomasteis vuestro tiempo Mirando alrededor de la tienda Mientras probabais una variedad de tés diferentes Aunque me gusta el té a mí Me encanta Mientras sorbíais una copa Dosser apuntó a una gran estantería Adornada con tazas de té Bueno, tazas Eh, teteras Comprueba esta tetera Él cogió una tetera que era negra Y decorada con dragones dorados Que se enredaban todo el camino alrededor de ella ¡Uh! Es realmente genial El diseño es realmente guay Esta es la clase que uso para hervir mi té Lo he tenido por años Y funciona tan perfectamente Fui afortunado de cogerlo cuando estaba en venta Así que pagué mucho menos del precio actual en él ¿Cuánto? ¡Buah! Esto es caro Pueden serlo Pero la calidad es realmente alta Conseguí el mío por un Con un descuento del 60% Aún así ¡Wow! Dosser Usted es ¡Wow! Totalmente merecedor de ello Desde que lo uso tan a menudo Suena como una Es un trato increíble Para conseguir entonces De hecho tengo unas cuantas diferentes ¿Más de... Más que una tetera? Usaré una diferente Dependiendo de qué clase de té hago Verde, blanco, negro Tengo una tetera diferente por cada uno ¡Oh! Interesante Parece que aprendo algo nuevo sobre ti Cada vez que salimos Bueno, creo que la razón era porque El té hay que saber servirlo bien Porque es... Porque realmente los tipos diferentes Supone... Supone que la mejor manera de servirlo Es... Cada uno de una manera diferente Y haciéndolo de forma distinta Si recuerdo correctamente Eso es bueno No hay mucho más de... De mí para que tú aprendas Creo Seré yo el que juzgue eso, señor Después de saborear unos cuantos tés más Decidiste uno por Dosser Para que comprase Con esa decisión hecha Fuisteis al mostrador para hacer la compra Y recoger el té gratis Con el nuevo té en mano Tú y dos se los dirigisteis Hacia la puerta delantera Bueno, ¿ahora qué? Estoy fuera sin ideas Estaba sin ideas en la librería Y sigo sin tener ideas Vale, vale Solo comprobando para asegurarme De que nada más venía a la mente Tengo casi una hora Antes de que realmente necesite Dirigirme a casa Y no me siento con ganas De ir ahora mismo Vayamos hacia el otro lado De este... De este viaje Hay un lugar llamado Solo Boba Y podemos coger una bebida Y solo hablar Voy por eso Solo guía el camino Yeah, let's go Solo Boba Solo Boba Este lugar tiene algunas bebidas Bastante buenas Cualquier cosa desde Té a... Susis Lo tienen Sirven algo de buena comida también Pero generalmente Solo cojo una bebida Cuando estoy aquí Ellos incluso Tienen bebidas Taro aquí Esas cosas que conseguiste En Brindle ¿No es así? Yup La misma cosa Y eso es lo que planeo En conseguir Como un... Tal como un slush Creo que permaneceré Con algo familiar Con esta vez Trataré algo único La próxima vez Que hagamos esto Vale Tú y dos Pedisteis vuestras bebidas Y después de recibirlas Tomasteis asiento Para que pudieses charlar Hoy resultó ser Bastante dulce No estaba esperando mucho Después de toda la cosa Con llegar tarde Por matemáticas Esta mañana Sí que recibí Un buen susto No tenía muchas expectativas Para hoy tampoco Así que tengo que discutir Contigo De que las cosas Resultaron bastante bien Eso es bueno Realmente espero Que disfrutes Trabajando en la clínica Incluso si tú No planeas En hacerlo Por una... Por un periodo Extenso de tiempo Creo que tú Conseguirás Alguna clase De satisfacción De ello Y quien sabe Quizá tú querrás Perseguir un nuevo Tipo de carrera Veremos como eso va Celia dijo Que ella espera Contactar conmigo De nuevo Al final de la semana Así que quizá Estaré trabajando Contigo pronto Eso espero Tú mencionaste Que tú jugabas A tenis también ¿Cierto? Sí Hubo un punto Para la... Había un punto Para la vitalidad De mi aplicación Así que me aseguré De detallar eso Vale, bien Tenemos mucho trabajo Que hacer juntos Para prepararnos Para nuestro siguiente partido Sí que también Esta semana Sería uno de ellos Lo hicimos genial Durante nuestra última práctica Y estoy esperando Ver cómo mejoramos Creo que podríamos Podríamos Complementarnos En uno al otro Perfectamente En las canchas ¿Tú crees? Sí Una vez que realmente Tú tienes la pelota A bajo control Creo que Seremos una fuerza Bastante imparable En lo que respecta A dobles Tú tienes la fuerza Y alcance Para mantener La red Completamente bloqueada Así que Con un poco de control De pelota extra Tú serás Una gigantesca Improvisada Pared en la red Control es definitivamente Algo que ambos Podemos trabajar En mejorar Tú tienes la velocidad Que me falta Para mantener La línea De la parte trasera Cubierta Pero tú necesitas El control Esta para realmente Acertar En estos tiros Duros Sí Necesito trabajar En eso De seguro No quiero golpearte Mientras estamos jugando Desde luego No Pobre Duster Probablemente No lo sentiría Supongo que eso Quiere decir Que necesito Hacer algo más De fuerza Entrenando también ¿Ah? No haría daño Puedo definitivamente Ayudarte con eso Yo, tú y Chester Podemos ir al gimnasio Estoy seguro De que Chester Le gustaría eso Él realmente Quiere ser tan grande Como tú lo eres Pero no creo Que él tenga La conducción Para atraparte A menos que Nos Al menos que Le presionemos Incluso entonces No hay manera De que él Me atrape en esto Él tomó Un sorbo De su bebida Y mientras tú Estabas observándole Tú te diste cuenta De que su pecho Se estaba retorciendo ¿Estás tú? ¿Esto y qué? Eh ¿Luciéndote? Me pregunto Si Spencer o Darius Pueden hacer eso Conociendo a Spencer Él puede hacerlo Sin intentarlo Y no puedo ver a Darius Siendo capaz De hacer Eso para nada Tú deberías Preguntar a Spencer La próxima vez Que hables con él Si él puede Él tiene que probarlo Hacia mí Me aseguraré De preguntarle entonces Vosotros dos Tendríais que Flexionar ahí En plan ¡Uuuh! ¿Estás diciendo Que Que habría Cualquier competición Entre nosotros Dos ¿Sí? ¿No? ¿Qué digo? Vamos a decir Que sí Why the hell not Sí Bueno Sí Tú has visto Spencer Él tiene algunos Músculos Bastante tonificados Él los tiene Pero los míos Son definitivamente Más grandes Tú eres definitivamente Más grande Que Spencer Mis músculos Son más grandes Que los suyos También ¿No es así? Sí Estoy segura De que los son Solo mirándose A los dos Creo que todo Sobre ti Es probablemente Más grande Vamos a morir Cuando se trate De la escena De suculencia Tenedlo por hecho Dosser miró Bajo su brazo Y acarició Una mano Sobre su bíceps Antes de Torcer su atención De vuelta a ti ¿Puedo preguntarte Algo Dosser? Por supuesto Puedes preguntarme Cualquier cosa ¿Por qué Es Constituir Tus músculos Tan importante Para ti? Eso es una Pregunta interesante Él descansó Su barbilla En su mano Por un momento Mientras él Pensó Sobre la pregunta Supongo que es Mayormente Porque realmente Me gusta Como mis músculos Se ven Y se sienten Nada bastante Se asegura De como Mi cuerpo Se siente Pero ambos Mentalmente Y físicamente Después de Realmente Un buen ejercicio Y Créelo No Me gusta Lucirlos Un poco También Me gusta Ver la mirada En los rostros De la gente Cuando los flexiono O cuando me ven La gente Definitivamente Hace una doble Comprobación Cuando te ven Tú eres Enorme Tienen que hacer Una doble Comprobación Solo para Para ver Todo de mí Muy cierto Supongo que Realmente me gusta Tener a alguien Más Sentir los músculos También Las ocasiones Que tú los has Sentido O agarrado Realmente me gustó Tener a alguien Más Que aprecie El duro Trabajo Que he puesto Haciéndolos Más grandes Es realmente Dulce Oh Entonces supongo Que debería Mostrarme Aprecio Más a menudo No me quejaría Sobre algo Sobre algo De eso Así que No solo lo hagas Por mí mismo Pero Me gusta ver Como otras personas Reaccionan Tiene sentido Cuando tú lo pones De esa manera Y sabes Otra razón Que me Me gusta De ser grande Definitivamente Hace que Que proteger Aquellos que están Cerca de mí Mucho más fácil Oh Nadie va A bromear Contigo Especialmente Si no quieren Lidear conmigo Tú de alguna Manera Eres como Mi propio Guardaespaldas Personal Básicamente No dejaré Que nadie Te haga daño Oh O cualquier Alrededor de mí Por ese Por ese asunto Haré lo que pueda Para mantenerlos A salvo Eso es bastante De bastante Valor De tu parte Dosser Definitivamente Es una merecedora Razón Desde luego Que sí Si alguien Te hace pasar Un duro rato Solo házmelo saber Demonios Muéstrales Mis imágenes Incluso Y diles Este es mi novio Estoy seguro De que lo pensarán Dos veces Sobre incluso Molestarte De nuevo Ah No hay dudas Sobre eso Definitivamente No No bromearía Conmigo Sabiendo la amenaza Que tú cargas Sobre tu cabeza Malditamente Cierto Te aplastaría En un instante Seguro ¿Qué hay de ti? ¿Por qué eliges Ir al gimnasio Conmigo Sabiendo que voy a hacerte Trabajar tan duro También? Tú podrías ir solo Y hacer de lejos Menos Tú eres genial Para ese Coraje extra Haría mucho menos Sin ti Y probablemente No mejoraría Tan rápidamente Sin mencionar Ir solo Es realmente aburrido Quiero decir Solo ayudaría A mantenerme A mí mismo En forma Eso Y me ayuda A las canchas Me beneficia Sin importar Lo que Suficientemente Una buena razón Supongo Tú no necesitas Otra razón Cierto Bueno Hay otra razón Bueno Realmente Me gusta ir Contigo Porque Porque Tú Tú eres realmente Encorazonador Y solo Realmente genial Observar tu levantamiento De pesas También Tú puedes levantar Tanto Es tan impresionante Es así ¿Te gusta verme Levantar pesas? Sí Un poco Supongo que Un día Iremos Y Todo te dejaré Y todo lo que te dejaré Hacer es observarme No te haré hacer Algo más ¿Cómo eso suena? Ah Yo Yo no sé Sobre eso Sería de alguna manera Raro ¿No es así? No creo Pero supongo Que eso es solo yo Ya veo Quizá entonces Podría ser divertido Y quizá aprendería algo Quizá Iremos al gimnasio De nuevo el sábado Si tú estás dispuesto A ello Incluso invitaré A Chester Para ir con nosotros Si tú estás bien Con eso Eso sería genial Tú ayudaste A presionar Sus límites E incluso No sabía Que tú lo hacías Nope Haré Lo haré De nuevo también Sé cuánto peso Él puede levantar Y desde que Estaré Bien Observándole No habrá riesgo En herirle Realmente disfruté La mirada En su rostro Cuando tú Deslizaste Más peso Ahí Sabes Tendrás que Decírselo Aún así ¿Cierto? Tú no necesitas Que él desarrolle Un complejo Porque él piensa Que él está luchando Contra lo que Él está acostumbrado Le contaré Al final De nuestra Siguiente sesión Entonces No quiero Que él se sienta Mal por ello ¿Suena bien Para ti? Suena Solo bien Vale Eso es una cosa En la agenda Para el sábado Tengo cosas más Para que nosotros Hagamos Pero si tú Tienes alguna Sugerencia Házmelo saber Trataré de pensar En algo Por ahora Creo que es momento Para empezar Dirigirnos a casa Se está haciendo Un poco tarde Y necesito trabajar En el asignamiento De matemáticas Oh sí Tenemos algunos Deberes de matemáticas Que hacer Si tú necesitas Algo de ayuda Con ello Solo dame una llamada Lo haré Creo que estaré Bien aún así Agradecidamente No eché en falta Nada importante Con la clase Hoy Si necesitas ayuda Te llamaré Aún así Vale Podemos al menos Caminar de vuelta Al parque juntos Antes de ir A nuestros propios Caminos Oh Pensaba que sería Más rápido Para ti Ir a otro camino Solo unos pocos minutos Podría también Pasar mucho más tiempo Contigo Tanto como pueda A menos que tú Vayas a tomar Otra ruta Planeaba En caminar A través del parque En mi camino A casa Así que estoy bien Con eso Vayamos Ok Estupendo Jeje Ah Otro dulce día En el parque Nunca me cansaré De este lugar ¿Es siempre tan dulce Caminar a través De aquí? No es Incluso cuando está Lloviendo Es genial salir aquí No puedo decir Que he estado aquí Mientras llueve Trato de evitar Ser atrapado Por la lluvia Me he quedado Dormido en la hierba Unas pocas veces Solo para despertarme Porque ha comenzado A llover Eso realmente No me molesta Aún así ¿En serio? No me importa Demasiado Estar atascado Con ropas húmedas Las ropas húmedas No son una molestia Para mí A fuck's sake Vivo tan cerca Vivo tan cerca De aquí Que puedo cambiarme Bastante rápido Pero Hay algo sobre la lluvia Que encuentro Realmente Encantador Me gusta el tiempo Lluvioso Solo Solo no estoy en él Te arrastraré Fuera la lluvia Conmigo Algún día No Como que te puedes Resistir Dosera agarró Tus manos Y empezó a empujarte Bajo al lado De la carretera A la vez que A la vez que El camino hacia atrás ¿Ves? Tú no puedes detenerme Fuck God damn it Nami Porque tú eres Mucho más fuerte De lo que soy yo Así que Si trato de Arrastrarte En la lluvia No serás capaz De resistirte ¿Qué pasa si solo Me quedo Solo voy con un peso Si solo voy siendo Un peso muerto Para ti? Supongo que solo Tendré que hacer esto Entonces What? Dosera te empujó En él Y te elevó Lanzándote En su En su hombro Él mantuvo Un brazo Anclado detrás De tus rodillas Y una mano En tu trasero ¡Wé! ¡Ey! ¡Bájame! Solo si tú me prometes No dificultarte Conmigo Él empezó A caminar Al lado de la carretera Contigo Colgando sobre su hombro Y mirando Hacia abajo Su cola Deslizándose En el suelo Tú no estás Luchando mucho ¿Me di de cuenta De que tengo Una buena vista Desde aquí? ¡Bájame! ¿Qué tal si te doy Una vista mejor Entonces? Él Calmó su agarra En tus piernas Y te dejó Deslizarte más cerca De su trasero ¿Mejor? ¡No me dejes caer Por favor! No te dejaré caer No te preocupes Solo hazme saber Cuando quieras Que te baje Voy a quedarme Donde estoy ¿Te has resignado A tu destino? Estoy bien Donde estoy Por el momento Tú eres como Mi chofer personal ¿O sí? Él elevó sus hombros Y te empujó De vuelta En la posición inicial Donde estabas Colgando sobre él La carretera Podría ser un poco Un poco Esta señor Su mano dio Una palmada A tu trasero Unas pocas veces Y entonces Te hice cuenta De gente Que estaba mirándose A ambos A la vez que caminasteis A través del parque Contigo ¿No te molesta Que la gente Nos esté mirando? ¿Lo están? ¿Algunos de ellos Lo están? Probablemente Solo están en shock Por cuán grande soy No sé sobre eso ¿Te molesta Que estén mirando? No Que le jodan Que le jodan A la gente No No realmente Oh eso es bueno Entonces Me alegra escuchar eso Tuve Tenía que Tenía que parar Tuve que parar Importándome Sobre lo que La otra gente Pensaba sobre mí Temprano en la vida De otra manera Las cosas Habrían sido Realmente duras Para mí Las únicas personas Cuya opinión Importa para mí Sería la tuya Y la de mi madre ¿Y Harvey? Oh Supongo que la de Harvey También Otra que eso Nadie más realmente Importa más para mí Ya veo Realmente Realmente es algo De estrés Debajo tu espalda ¿Ah? Sí No me preocupo Sobre otra gente Viéndome Mayormente estoy feliz Conmigo mismo Así que ¿Mayormente? Mayormente Dosia se detuvo Y te puso De vuelta Bajo el suelo Creo que es momento Para que nosotros Partamos caminos Por el día También Necesito comenzar Con esos deberes Supongo que tienes razón No estés triste Te llamaré más tarde ¿Vale? Tú podrías tener Una llamada Más pronto Desde que podría Necesitar ayuda Con los deberes Vale Me aseguraré De que mi teléfono Permanece cerca de mí Entonces Bien Supongo que hablaré Contigo más tarde Entonces Sí Hablaré contigo Más tarde Él se dirigió Delante de ti Por un momento Antes de que él Se girase Para caminar lejos ¡Ey! Espera un segundo Dosia se detuvo Y miró sobre su hombro Para verte Lanzarte hacia él Él se giró Rápidamente Y te atrapó En sus brazos No me importa Quien nos ve Ahora mismo Quiero un abrazo Quería un abrazo También Así que gracias ¡Aww! Él te retorció Prietamente Dosia Elevándote Fuera del suelo Un poco Una vez que él Te puso abajo Él te dio una palmada A tu mejilla Y entonces Caminó lejos Parece que es hora De que me dirija A casa Y haga Mis trabajos Hechos también Y Ahí vamos Algunas pequeñas cosas Sobre la persona Hay algunas Pequeñas cosas Sobre la personalidad De dos erocultas Ahí ¡Oh! ¿Qué tal Dijiste? Puede definitivamente Ser divertido Con quien estar De todas maneras Gracias a todos Por leer Y os veré A todos En la próxima ¡Oh! ¡Thank you! ¡Thank you so much! Bueno, creo que todo el mundo Ya sabe lo que esto quiere decir Es una pena Pero es la realidad Cositas guapas ¡Oh God! Sé de muchos Que van a estar tristes Por esto Es una pena Pero es una Gran realidad De lo que hay ¡Hay que dejarlo aquí! Lo siento mucho Cositas guapas Pero Ya por ahora Ha terminado Definitivamente Extra curricular Activities Penaza No hay que olvidar En absoluto Que esta era La última Versión Con respecto A esta Extra curricular Activities Y aún A ver Cuando saldrá La siguiente No se sabe todavía O las cosas Que vendrán Desde luego Pero creo que también Daré un tiempito Es decir Un tiempito Hasta que haya Algo más De extra curricular Activities O no se sabe Más que nada Porque Ahora mismo Voy a Regresar Tarde o temprano Con Major Minor Porque es un juego Furry que dejé Prácticamente a la mitad De la historia En cierta manera Y estaba muy Muy interesante La fucking historia De Major Minor Y Y me gustaría mucho Seguir con ella La verdad Me gustaría muchísimo Seguir bastante Con la historia De Major Minor Y terminarla Porque no me gusta Dejar las cosas a medias O también Entre otras Visual Nobles Furry Que me han recomendado Otros juegos Furry Que la verdad Quiero la verdad Poner también Así que Es lo que hay Luego a partir de ahí Puede que ya nos podamos Centrar Un poquito más Solo diciendo Un poquito más En lo que es Por ejemplo Pues A lo mejor La actualización De algún juego Furry Así A partir de ahí Yo diría que sí Se puede hacer algo De ese estilo ¿No? En un sentido de No hay problema En absoluto Antes 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 era un poco Complicado Decir No voy En absoluto A centrarme En lo que es Pues En Poner Una actualización Cada dos por tres De un juego Como ocurre Normalmente Con este tipo De cosas Porque al fin y al cabo También hay otras Series Y por ahora También hay otras Series que quiero poner En lo que consta Respecto a Furry Y esto va Personalmente Para lo de Furry Más que nada Pero ya En cuanto me quite Esas series De encima Creo que no habría En absoluto Problemas De si en algún momento Dicen Oh Se acaba de actualizar Por ejemplo Este tipo de juego Como es el caso De Chemo Coliseum O esto Extracurricular Activities Entre otros Muchos más No habría problema La verdad Por mi parte En decir Vale Consigo la actualización Nueva Y nos ponemos A jugar ahí Y ver lo que hay Por ahora En ese sentido Creo que No estaría mal La verdad Creo que no Y en ese sentido No me importaría En absoluto ya Tengo que reconocerlo Porque la verdad Regresar con Extracurricular Activities Ha sido como un sentimiento Muy grande Para mi La verdad Y la alegría Que he llevado Con la ruta de dos La verdad Es que si La primera vez Como os dije Cuando había jugado La ruta de dos Me había sabido Muy muy poco De hecho De hecho Solo fueron unos Pocos capítulos Cinco La primera vez Que jugué La ruta de dos En extracurricular Activities Y estaba un poco Como Pero yo quiero más Yo quiero más Dos Fue como el primero Que llamó mi atención Y quiero saber más cosas De él O sea ¿Qué? O sea Era eso Lo que tenía En mi corazón Todo el rato Con respecto a esto Más que nada Y ahora Pues bueno Puedo decir Que al menos Estoy bastante Contenta De que hayan Añadido algo más Y que podamos ir Descubriendo más De él Poco a poco La verdad Es que sí Creo que es una De las cosas Que hace interesante Su ruta El hecho De conocerle Completamente Pero ¿Qué más ¿Qué más os puedo decir Por ahora? Desde luego Cositas guapas Desde luego Por ahora Ha llegado el final Por ahora Claro está De la serie De extracurricular Activities Por ahora Pero a ver Que nos espera En el futuro Desde luego Porque también Está confirmado Que va a añadir La ruta de Richard Entonces Pues Wow Estaría Estaría estupendo La verdad Estaría Genial Sinceramente Que Que Llegase cierto momento En el que pudiéramos decir Ruta de Richard Vamos a por ella Desde luego Pero por ahora No podemos Aún no está Así que Poco a poco Creo que ya la iremos Consiguiendo Desde luego Pero por ahora Es lo que hay Cositas guapas Aún así Espero que hayáis disfrutado Bastante Con este episodio De extracurricular Activities Claro está Y seguro que dentro De poco Nos acabaremos Volviendo a encontrar Con nuestros compadres Queremos o no Por lo demás Like, comentarios Cualquier cosa Ya sabéis que siempre Es de gran agradecimiento Para mí No olvidéis ver las cosas En la descripción Claro está Y por supuesto Apoyar como siempre El Patreon del creador Para que puedas seguir adelante Con esta increíble historia Y proporcionarnos Más alegrías Por supuesto Y por lo demás Nos vemos pues En el próximo episodio De extracurricular Activities Os quiero mucho Cositas guapas Nos vemos en un próximo episodio Bye Subtitulado Subtitulado Gracias por ver el video.